qué tal familia cómo están espero que anden muy bien primero que nada quiero darle gracias por los 4.000 inversores que ya somos impresionante cómo viene creciendo esta comunidad si bueno les agradezco un montón y bueno hoy vamos a ver un vídeo un poquito interactivo diferente si es que les gusta déjenme comentarios abajo bueno hoy le voy a dar dos o tres consejos para todos aquellos inversores nuevos que están empezando para los medianos e incluso también para los avanzados porque esto se aplica para todo lo segundo que vamos a ver es por qué el mercado está subiendo les voy a mostrar lo técnico y lo fundamental para que puedan más o menos entender y lo tercero vamos a hacer un análisis de por lo menos estas dos monedas madres tanto del ethereum y del bitcoin si él lo venimos analizando desde hace un tiempo sigo bueno el primer consejo que te voy a dar como inversor nuevo es que inviertas a largo plazo sí por qué y te voy a dar tres razones por qué tenés que invertir a largo plazo sí bueno la primera razón por qué tenés que invertir a largo plazo es porque primeramente sos nuevo y seguramente no tenés conocimientos previos de lo que es trading sí por lo que es análisis técnico entonces vos tenés que buscar más por fundamentales sí o por algún consejo de alguien que sí sepa invertir a largo plazo sí ya que eso te va a dar mayor rentabilidad ya te voy a explicar por qué te va a dar mayor red de rentabilidad si te va a dar mayor tranquilidad te va a ayudar a lo emocional si como inversor lo emocional ustedes saben es un papel muy muy clave ya que si vos no tenés la cabeza fría podés terminar comprando por emoción si comprando en los puntos altos podés estar vendiendo por miedo sí porque el mercado es una bajada o porque hay un poquito o vendiste luego el mercado se fue para arriba y si sí sí y que termina afectando lo emocional en tu vida personal en tu vida en relación a tu familia te termina afectando en tu trabajo te termina afectando en todo sí entonces hay que puede llegar a pasar te frustras y decís no las inversiones no son para mí y terminaste abandonando un camino que tal vez era para vos sí o segundo vive enojado todo el día entonces eso tenés que evitar y la inversión a largo plazo te va a traer todo esto sí como inversor nuevo te recomiendo todo totalmente sí ya que vas a ver mayores ganancias y vas a estar muchísimo más tranquilo ahora te voy a sumar otro punto más vas a tener más tiempo sí porque si vos invertís a largo plazo cuando digo a largo plazo de que es seis meses un año un año y medio dos años es que vos ya te concientizas en tu mente que vos vas a estar tomando tu ganancia en el largo plazo cuando el precio de algo de la cosa que vos compras llegue a tal punto si o se cumpla tal tal requisito que vos te lo planteaste entonces vas a tener mucho tiempo y tiempo para que para invertir en vos tiempo para leer tiempo para estudiar análisis técnico trading está que estamos en el canal hay un curso gratis de trading de básico intermedio y luego ir a ir subiendo semanal y vas a tener tiempo para lo que fuese sí para tu familia para los dos quieras entonces ahí te tenés cuatro razones de por qué invertir a largo plazo ya que a ver el otro error que suele pasar cuando sos más nuevo y es y es común no solamente comprar en los máximos sí sino también querer entrarle a todo o sea cualquier cosa que vos ves cualquier cosa que lo lees así por encima y esto creció un 50% un 100% un 20% en un día volen tras sí que estaba haciendo compraste por emoción en compraste en el máximo ahora cuando empieza a retroceder el mercado y si soy que pasa con mi cartera estoy 15% estoy 20% en rojo si le pasó eso deja abajo en los comentarios estoy tanto por ciento en rojo no vendo vendo no vale me quedo con lo que tengo y no pierdo todo el mercado que hace porque se va moviendo porque tal vez sea como digo no tener los conocimientos previos entonces vos compraste acá en este máximo el mercado empieza a retroceder y si no vendo porque tengo miedo que esto caiga más y el mercado pues sube y ahí vos decís uy para qué compré para qué vendí y bueno y estás remil amargado entonces todo eso te evitas por el largo plazo sí ya que como te digo o te mentalizas que en el largo que en el largo plazo vas a sacar tu ganancia y eso te va a ayudar un montón bueno o sea ahí ya tenés una estrategia bastante sólida así y vas manejando lo emocional vas manejando la paciencia que a la hora de invertir eso es muy importante a la hora del trader eso es eso es muy 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 importante sí después con el tiempo cuando vas aprendiendo muchas más cosas sí a ver las fundamentales a ver el análisis técnico vos vas a poder ir desmenuzando y vas a poder operar en intradiario si vas a poder operar todos los días cuando miro todos los días son dependiendo si es scalping si si es intradiario puedes operar tal vez cuando sea una entrada no no siempre se da las entradas pero puedo operar dos veces a la semana capaz tiras una operación a la semana sí entonces eso ya vuelvo a seguir manejando entonces ahora la primera el uno de los consejos para vos si sos nuevo si o si estás ahí en ese nivel medio invertir a largo plazo busca acciones busca metales como puede ser el oro el s&p 500 como puede ser el btc lth buscar largo plazo monedas que tienen muchísimo potencial criptomonedas que tengan muchísimo potencial y que en un futuro van a valer muchísimo más bueno invertí en eso invertí en eso invertí 5 10 dólares un dólar por día sí y en el largo plazo te aseguro que vas a ganar mucho más porque porque tengo muchos chicos digamos de la comunidad que por ahí o sea me piden consejos les doy me dicen miraba como vengo por entrar en tal token que vi por ahí ven estoy perdiendo un 5% sí entonces bueno yo le doy este consejo sí entonces este vídeo más que nada para todos para todos los que ven sí que les pueda servir si generalmente para los que me vienen siguiendo en el canal venimos en repositivo en la cartera porque venimos invirtiendo en el mediano a largo plazo si venimos invirtiendo en unas cuantas criptomonedas y todas salimos positivos y sacó toda la humildad pero venimos saliendo positivos y yo no soy por ahí demostrar tanto los resultados pero venimos saliendo positivos por ejemplo no sé si vos viste este análisis del 7 de julio de éter y en que veníamos comprando acá en el 217 hasta incluso en el 236 y bueno ahora estamos en el 264 sí y así también con chelín con lo que fuese con nada etcétera en unas cuantas monedas entonces lo que te aconsejo es que inviertas en el largo plazo si empezás a invertir en vos con ese tiempo que tenés de extra invertimos en conocimientos y para el día de mañana cada vez tener más tiempo para invertir en lo que vos quieras bueno lo segundo que vamos a ver ahora es porque el mercado está subiendo todo lo que esté respecto por lo menos al dólar o sea cuando yo digo usted en lo que sea respecto al dólar es que en algún punto sea en la moneda base o en la moneda secular si esté el dólar en este caso tenemos moneda base acá éter y moneda secular dólar qué está pasando bueno nosotros sabemos que cuando se imprime una moneda cuando se imprime billetes en cualquier país que pasa esa ese billete se evalúa así cuando se imprime dinero como está pasando en argentina que se está imprimiendo billete como loco obviamente el peso cada vez se va a devaluar más se va a devaluar más se va a devaluar más a que nadie va a querer el peso bueno qué pasa con eeuu 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 viene inyectando de esta pandemia de esta crisis 3 billones de dólares en su economía desde el inicio de la pandemia entonces esto era muy esto era sabido si que iba a pasar era sabido si chicos porque por más que nos vamos a comparar el peso con el dólar si el dólar ya tiene una una inflación de una evaluación pero del 2,5 anual bueno con todo esto hace a que se evalúe más la moneda entonces la mayoría de los mercados venían igualando su máximo llegando casi al máximo luego de la caída de la de la famosa pandemia está si todos los mercados cayeron pero todos los mercados ya venían alcanzando su máximo luego de caer si o superando incluso hay acciones hay cedear que pasaron su máximo si entonces lo que yo venía diciendo y por más que en lo que es criptomonedas que lo que más venimos viendo venía al cista y que en cualquier momento esto reventaba es más ayer le estaba diciendo a los chicos que no pasaba entre hoy y mañana que el éter y un rompía a los 2 50 así por muchas razones y no solamente la primera y la fundamental es que trump venía inyectando muchísimos dólares a la economía entonces era cuestión de tiempo de de tiempo que esto reventaba ahora bien si nosotros miramos el índice del dólar acá ya estamos aplicando la fundamental si de los tres billones más el análisis técnico claramente esto venía cayendo voy a cambiar de color claramente esto venía cayendo impulso retroceso impulso si este es el índice del dólar entonces esto fue la pandemia acá y en marzo fíjense el movimiento hizo un movimiento contrario y luego empezó a caer entonces ahora estamos en una tendencia bajista sí y es muy probable está llegando a una zona a un soporte muy muy fuerte que es este un killer como se lo suele llamar sí y bueno si esto quiera va a seguir bajando el índice del dólar ahora bien si sigue bajando el índice del dólar que va a pasar con todo con todas las otras en monedas bases que estén contra el dólar si vamos a poner btc usd en th usd y sal o sea oro versus dólar va a seguir subiendo si si nosotros vemos por ejemplo acá vamos vamos a el oro perdón si vemos que está al alza y está yendo a romper ya rompió picos históricos y anuales y está yendo a los 1900 y 1900 dólares si nosotros vemos por ejemplo el euro es una divisa el euro contra el dólar también vemos una tendencia alcista incluso si si lo miramos así vemos euro o sd y básicamente está todo lo contrario al índice del dólar si chequen esto y estos movimientos y nosotros vamos a cada índice del dólar acá al índice del dólar fíjense cómo tenemos el mismo movimiento pero al revés entonces fíjense qué importante es sumar el análisis técnico el fundamental con el técnico entonces por eso todo lo que tenga que ver con dólar así acá como ustedes ven acá eso todo esto está alcista porque porque el índice del dólar está cayendo chicos y acá lo tienen una una muy buena razón no es que una moneda o lo que después se sube por subir no 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 siempre hay una explicación entonces ahora vamos a ir por último al análisis del etéreo si ahora para que ustedes si si vos estás viendo este vídeo que vos puedas invertir a largo plazo en estas criptomonedas bueno claramente el etéreo si venía en tendencia alcista haciendo altos bajos altos bajos altos bajos bueno y así sucesivamente hasta que hizo el último bajo y ahora rompió esta banderita alcista si ustedes siguen están siguiendo el curso de trading yo les había explicado justamente incluso mandé la entrada y creo que fue en el vídeo si rompió esta bandera alcista con esta con esta vela azul y ahí les dije que era un buen punto de entrada un retroceso acá respeto y bueno lo demás es historia chicos y así ahora yo le estaba diciendo que esto no pasaba estos días porque porque acá tocó este techo 1 2 3 4 es y generalmente es por así decirlo una teoría que yo la que yo la encontré en el quinto en el sexto toque en el quinto en el sexto toque suele romper sí entonces vemos como en el quinto toque pum rompió ahora bien a dónde va a ir o qué precio puede llegar bueno acá hay dos opciones o bien está directamente esta vela diaria a los 286 acá sí o bien bien esta vela esta vela diaria hasta acá hasta los 286 sí o directamente agarra y pum rompe sí pero siempre va y retestea un toque siempre hay oferta y demanda en esta zona en esta zona es muy probable que haya oferta y demanda así que lo más probable es que el mercado llegue a los 286 a los 286 eso es seguro sí o si no retroceda un poquito acá y acá ya vaya al alza o sea es un mercado totalmente al alza así que es momento de de comprar si si llega a ser un retroceso ni lo dudes en comprar sí bien esta manera hasta dónde puede llegar para que vos puedas tener una visión a largo plazo bueno te voy a mostrar a largo plazo en dónde o hasta dónde puede llegar o cuál sería su valor promedio entonces mira esta moneda cuando fue el boom de las cripto llegó a mil cuatrocientos dólares sí ahora bien están los 264 sí sin contar que éter y un es la número dos en lo que es capitalización de mercado sin contar que éter y un es el país básicamente las carreteras de las criptomonedas entonces esto seguramente va a llegar acá a los 286 después va a ir a buscar esto que el precio de los 353 sí y luego una vez que rompe esto que ahora claramente tenemos algo muy fuerte de techo piso si llega dos techos va a ir a buscar cual los 800 dólares entonces una moneda que en promedio tendría estar entre los 600 y 800 dólares imaginante cuánto porcentaje de ganancia le vas a estar ganando tal vez en unos meses o en un año si si volen tras acá ahora tenés el 200 por ciento sí fíjate para que te dé una idea y eso es lo que puedes estar ganando con esta criptomoneda así nosotros venimos analizando esta moneda desde su caída y venimos comprando en todos estos puntos imagínate si vos yo ya empecé a comprar más o menos cuando hay esta estructura alcista y de acá hasta acá ya llevo un 48 por ciento solamente en éter y un solamente en éter y un entonces no te pierdas esta entrada a largo plazo sí bien segundo fundamental que le puede sumar te voy a dejar acá la noticia para que lo la pueda leer es que se viene el éter y un 2.0 cuando el 4 de agosto y esto es una muy buena fundamental sí para para que para que el precio del éter y un suba para que para que el precio eléctrico se vaya al alza así ya que todas las pruebas están saliendo muy bien sí entonces se va a poder también hacer profe stay o sea se va a poder hacer staking si en éter y un vas a necesitar bueno 32 o si no te vas a tener que unir con otro para poder hacer pero bueno fíjate vas a poder estar ganando retornos pasivos en esta criptomoneda y retornos activos porque vos estás comprando si no solamente vas a ganar en el valor del del retorno pasivo sino también en el activo cuando fluctúa la moneda así así que bueno éter y un tiene muchísimo más para ofrecer fíjate tenerlo en cuenta bueno y ahora vamos con bitcoin bitcoin bueno básicamente lo mismo venía una tendencia alcista si altos bajos altos bajos altos y bueno y acá estaba oscilando entre el precio de los 10 mil y los 9 mil ahora bien dato muy importante esto entra también entra para bitcoin lo que es el índice del dólar que te que te venía diciendo que viene cayendo y que esta corrección que venía haciendo o mini corrección si me bajista ya lo rompió salió rompió esta línea tendencia si entonces es muy probable que ahora vaya a visitar que vaya a visitar los 10 mil dólares si los 10 mil dólares tal vez puede llegar a ser un retroceso pero no va a ir más que esto y va a empezar a subir y cuáles son los 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 parámetros que puede llegar a alcanzar bueno vamos a verlo bueno el bitcoin llegó acá te dice a los 19 mil 500 casi 20 mil dólares imagínate obviamente que hablando en porcentaje con éter y le vas a ganar mucho más sí pero bueno una vez que rompa esta zona esta zona de los 10 mil va a ir a los 13 si va a ir a los 13 mil seguro seguro con el mercado se mueve por bloques si entonces tu segundo profit va a ir a los 13 mil entonces acá está la inversión a largo plazo luego diga bueno cuando el bitcoin llega a tal si a tal valor a los 13 mil listo yo saco mi ganancia y lo mismo entra en sería para el éter y cuando el éter y llegue a los 600 a los 700 a lo que fuese yo voy a sacar mis ganancias entonces esto es invertir a largo plazo chicos si bueno espero que no te haya aburrido espero que te haya servido y bueno dejame acá en los comentarios y si te sirvió y nada dale un like así que bueno nos estamos viendo en el próximo vídeo espero que les haya gustado no olvides suscribirte y un saludo